2 mujeres y 2 hombres el grandote traete la silla para que te subas arriba el señor ahora me faltan 2 mujeres y un camino esta niña se parece a la hija de Andodia Guillermo ¿cómo se llama? se le llama Rosa Semarchito y no sé qué rollo Ángela Ángela, Ángela 2 mujeres a la doctora Polo ay perdón, me pegué mami otra más Nora, ¿quién es Nora? la que va a su a la que se comió a la vente para acá ok señora ya se puede retirar no, no, si se tiene bonito no, no, no ¿a qué? como él él no lo tiene ok fíjate lo que vamos a hacer ok ¿cuál es tu nombre? Eduardo Eduardo di Recio Eduardo di Recio Recio redes ¿cómo te llamas tu nombre? Ginil ¿eh? Ginil di duro Ginil duro ay ¿no? 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 Eduardo 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 ¿cuál es tu nombre? Beto Beto wow Beto un nombre de paz ¿verdad Beto? nada más pisteas y paz el aprecio de adulto para Beto ¿usted cómo se llama? Marisela wow el nombre de artística el aprecio de adulto para Marisela no 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 ¿qué te pasó? ¿qué era adultito? ¿dien, Franco? ok Marisela tu mano Nora y la aprecio de unito para Nora fíjense lo que vamos a hacer rápidamente fíjense lo que vamos a hacer ok vas a decir chirindongo chirindongo eso vas a decir chirindongo chirindongo ay por eso te enamoró eso es tu esposa ¿verdad? no, no es cierto no, no es cierto no, por eso nos llevamos un chiquito ay 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 son tu esposo son buenos amigos esposo 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 no, no, no pero la quieres conquistar mi hijo no aprovecha te puedo casar aquí no le hace mi hijo no le hace no así está guapa la señora está guapa el señor no no te embarques mija ya tiene mucho dinero eso sí tiene cuatro restaurantes cinco hoteles pero atrás de ello porque le debe chiquito 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 ¿eres casada tú mami? no aquí está ahí todo así así con la cara es de ella aunque sí lo querías a él entonces oye se están peleando por él oye busquen chiquito 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 Ok, dame los bombones ¿Por qué no vamos? ¿Ya sabían que este fue? ¿Sí? Se le dio un bombón a la boca No se vale morderlo Ni masticarlo Ni comérselo Regálame cuatro servilletas, por favor Tenemos aquí uno ¿Puedo agarrar esa servilleta? Dos ¿Otra? Dos servilletas más Gracias, mamón Oye, ¿y qué? ¿Le regalamos una media hora? ¿Por qué? ¿Por qué se pone interesante el rollo? ¿Media hora? ¿Media? Vamos a regalarle una media hora y este teléfono Ok Ya deja de comer, mami Miremos si miran el espejo ¡Ay, gorda! Pues no dejan de comer Tiene bonito cuerpo, mami ¿Qué vas a comer? Bueno, ese es el salado todavía ¿Qué? Todavía Ahora sí No se vale morderlo Ni masticarlo Ni comérselo Cuando ya no puedas sustentar el bombón en la boca Lo macecas aquí y pierdes automáticamente Ok Oiga, doña ¿Se quiere arreglarse? ¡Alón! ¿Ole? ¿No? ¿Está fuera? Ahorita me la llamo, por favor ¿Ok? ¿Ok? ¿Listo? Ya, loco No, no, no No, no No, no 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 Vá, ándale Para andar de payaso Vi a ver si se vea Chirindongo ¿No se lo coman? ¡Vamos, señorita Puebla! ¿Ya no tenemos más fuerza de esta? ¿El madre se va a acabar a partir? ¡Chirindongo! ¡Para tres! Esa Puedes, puedes, puedes Esa Tengo cuatro ¿Qué pasa? se andaba hablando con mi chaveno, amigo. Chirindongo. Oye, ¿qué es? ¿Vos a llamar Chirin? Por eso de estar peleando por él. Chirindongo. ¿Que lo pensábamos por buena? Sí. Oye, ¿está entre él y qué? Fui frigo. Chichar panito. Fui frigo. Ya no puedo, mi gana. Ok. Ya te perdí la cuenta. ¿Cuántos vamos? Cinco. Porque el último me gana. Vamos, vamos. Vas a decir chupalpimoñeño. ¡El otro me ganan! ¡Muchas gracias! ¡El otro fruto! ¡Feliz Adolf! ¡Muchas gracias! Junio